La Paz Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Mariquita dame un beso tu mamá me lo mandó Música Qué bonita es esta tierra De hombres nobles y sinceros Dombres nobles y sinceros Qué bonita es esta tierra Donde también las mujeres Dan el corazón entero Dan el corazón entero Al hombre que las prefiere Es para mí Veracruz Tierra verde y tropical Donde vida primer luz Y me enseñe yo a cantar Tierra bonita y preciosa Es donde la mamá aprendió a bailar Junto con el agua, el lujo también Es para ver su tradicional Veracruz, tierra sensual Veracruz 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 Mi Veracruz Ay, qué bonito es estar Junto de la que uno quiere Junto de la que uno quiere Ay, qué bonito es estar Dar un beso si hay lugar Un abrazo si se puede Sentirle a maliciar Como aquel que nada debe Ahora acabo de llegar al agua lulco De bailar a este jarabe de moriria Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres cantadoras de mi tierra Ahora acabo de llegar al agua lulco A bailar a este jarabe de patillo Como dicen que lo cantan y lo bailan Las mujeres cantadoras de patillo Ay, qué bonito es estar ¡Gracias! Ya me voy, amada mía, porque está soplando el viento Que cuando canta el pijul, que cuando canta el pijul me lleno de sentimiento ¡Sí, señor!